Hola a todos, muchas gracias por acompañarme. Hoy te voy a compartir una clase de yoga básico adecuada para todos los niveles que puedes hacer todos los días para ganar más fuerza, flexibilidad y paz mental. Espero que la disfrutes mucho, prepárate con ropa cómoda y vamos a comenzar. ¡Listo! Vamos a comenzar acostados en nuestro tapete. Acomódate de una forma en que estés totalmente cómodo, que no te moleste nada. Reacomoda la cadera, espalda, hombros. Separa tus pies más o menos al ancho del tapete y vas a colocar una de tus manos en tu pecho y la otra en tu vientre. Cuando estés listo, cierra tus ojos gentilmente y empieza a respirar de manera diafragmática, inhalando, inflando tu pancita y tu pecho y exhalando, soltando todo el aire. Trata de hacer cada respiración más profunda, más larga. Trata de hacer cada respiración más profunda, llenándote de un estado de paz y calma. Nuestra afirmación de hoy dice, vivo en paz y en armonía. Vivo en paz y en armonía. Saca el aire por la boca una vez. Y despacito empieza a abrir tus ojos, suelta tus brazos a los lados del cuerpo, dobla tus dos rodillas y luego eleva las piernas formando una L con tu cuerpo. Sube también tus brazos y empieza a dibujar círculos con tus tobillos y tus muñecas, no importa en qué dirección comiences. Y luego cambia la dirección de los círculos, dirección contraria. Muy bien, dobla las rodillas hacia tu pecho, tómalas con tus manos y luego baja los dos pies al suelo, al ancho de la cadera, de modo que tus manos puedan rozar tus talones. Presiona tus pies y tus manos contra el suelo, inhala, eleva tu cadera en un puente bajito y con la exhalación baja despacio vértebra por vértebra hasta que tu cadera llegue al suelo. Y otra vez, presiona los pies firmemente, eleva cadera inhalando y exhala baja sin prisa, una vértebra a la vez. Sigue moviéndote al ritmo de tu respiración con movimientos suaves, conscientes, notando cómo se siente tu espalda al hacer cada movimiento. Siente también como aquí se estira toda la parte detrás de tu cuello y eso nos ayuda a liberar tensión allí y a evitar o aliviar cualquier dolor de cabeza. Sobre todo esos dolores de cabeza que son ocasionados por estrés, por tensión. Baja hasta el suelo, quédate allí, ya no subas y dobla las rodillas hacia tu pecho nuevamente y mécete de lado a lado dándole un masajito rico a toda la espalda. Al mismo tiempo, mueve los deditos de tus pies, mueve un poquito los tobillos, mueve la cabeza de lado a lado y luego quédate al centro, abre tus brazos a los lados, ya sea en forma de cactus o estirados, como tú prefieras. Pies en punta, deja caer rodillas a la izquierda, cabeza a la derecha y tan pronto llegues a tu máximo estiramiento, regresa arriba al centro. Y ahora cambia dirección, rodillas a la derecha, cabeza a la izquierda y así lo vas a hacer varias veces más. Inhala al pasar al centro y exhala al ir hacia los lados. Siente un rico estiramiento en tu espalda, el área de la cintura, el cuello y recuerda la intención de hoy que dice estoy en paz, vivo en paz y en armonía. Una vez más y quédate al centro. Muy bien, vamos a agarrar un poquito de vuelo para sentarnos, lleva tus pies hacia atrás y luego adelante junta las plantas de tus pies, reacomoda tus glúteos hacia atrás y ya quedaste en Vada Konasana, la postura de la mariposa. Entre más cerca tus pies estén de ti, se vuelve un poco más intenso, entonces encuentra ese punto exacto donde se sienta súper bien en tu cuerpo. Alarga tu espalda, toma tus tobillos con tus manos, imagina que te jalan con un hilo la cabeza al techo y suavemente exhalando déjate caer hacia adelante y sigue fluyendo. Inhala al subir, alargas tu espalda y exhala, derrítate al frente y abajo. Muévete al ritmo de tu respiración, notando como aquí se van abriendo tus caderas y es normal si al principio tus rodillas están súper lejos del piso, no pasa nada. Tal vez si practicas de manera frecuente notes que tus rodillas cada vez se acercan más al tapete a consecuencia de que tus caderas se van haciendo más flexibles, se van abriendo más y más. Esta última vez ya no subas, quédate abajo, puedes dejar las manos en cualquier lugar, en el suelo o los pies, tal vez puedas soltar la cabeza, relaja los hombros, respira profundo, y despacito regresa arriba sin prisas. Muy bien hecho, alarga tu espalda, crúzate de piernas como transición para pasarte a cuatro puntos, apoya tus manos, me voy a voltear del lado para este, tú no tienes que hacerlo, pero creo que vas a poder ver la postura mejor desde este ángulo. Coloca tus muñecas abajo de tus hombros, rodillas abajo de tus caderas y estira la pierna derecha hacia un lado apoyando el pie totalmente. De aquí, sube tu brazo izquierdo, o sea, el contrario, entonces pierna derecha estirada, brazo izquierdo estirado arriba, inhala, hola Messi, ¿cómo estás? Exhala, enhebra la aguja como que quieres alcanzar tu pie derecho. Hola corazón de melón, inhala, sube tu brazo izquierdo, mira arriba, exhala, enhebra la aguja como si quisieras alcanzar tu pie. Vamos a hacerlo una vez más, eso Messi, muy bien hecho, arriba, exhala, abajo, y ya no subas, quédate ahí, baja el lado izquierdo de tu cabeza al suelo, sienta el estiramiento en tu hombro izquierdo, puedes quedarte allí o subir tu brazo derecho, oye, no destruyas el tapete, por favor, quédate ahí, tal vez mirando hacia arriba, y despacito bajamos, dos manos al suelo, pon las muñecas abajo de los hombros, y vas a ser gato o vaca desde aquí, inhala, arquea tu espalda, mira hacia adelante o hacia arriba, y luego exhala, espalda redonda, barbilla el pecho, dos más, inhalo, abro pecho, miro al frente o arriba, siente como se abre la cadera, exhala, redondo, masaje rico en la espalda y cuello, una más, inhalo, abro, y exhalo, espalda redonda, muy bien, eso me sí, columna neutral, baja las dos rodillas al piso, y cambia de lado, estirando la pierna izquierda, muy bien, apoya bien la mano izquierda, sube el brazo derecho, inhala, abre, y al exhalar, enhebramos la aguja, como que quieras llevar la oreja al piso, y otra vez, inhala arriba, abre, exhala, enhebra la aguja, vamos, una última vez, sube, abre, baja, y ya no subas, quédate allí, descansa al lado derecho de tu cabeza en el suelo, palma viendo hacia arriba, si quieres puedes subir el brazo izquierdo, y el pie izquierdo sigue bien plantado, respira hondo, siente el estiramiento en la cadera, tu hombro, la espalda, y subemente bajamos dos manos, y repete de vuelta a cuatro puntos, bueno, tres puntos, ay, ya ni sé cómo se llama esta postura, porque es como cuatro puntos, pero con una pierna estirada, gato, vaca, inhalar, queda tu espalda, mira hacia adelante o arriba, y luego exhala, espalda redonda, voltea a ver a tu ombligo, a los dos veces más, no te apresures, siente cada punto en el trayecto, siente cómo se estira el lado izquierdo en tu cadera, vamos una vez más, bien consciente, recuerda la afirmación de hoy, vivo en paz y en armonía, eso, queda tengo con columna neutral, hola Messilini, baja dos rodillas al suelo, me voy a cambiar de lado, pero tú quédate ahí donde estabas, abre los deditos de tus manos, apoya dedos de tus pies, y activando abdomen y hombros, levanta rodillas del suelo, manda a caer arriba y atrás, y voltea hacia atrás, hacia ese espacio que queda entre tus pies o tus rodillas, perro boca abajo, fíjate, te voy a dar dos opciones para lo que viene, opción uno, más suavecito, inhalo, subo talones, exhalo, los bajo al suelo, sigue viendo hacia atrás todo el tiempo, inhalo, subo talones, y exhalo, talones al suelo, puedes decidir quedarte en esta opción, o la opción dos es, venirte a una plancha, hombros arriba de muñecas, no hundas la cadera, activa tu abdomen, perro boca abajo al exhalar, y sigue alternando, plancha al inhalar, cuello largo, exhalo, perro boca abajo, si esto es muy intenso, quédate en la opción uno que te había dado antes, lo importante es que sigas respirando, coordinando cada movimiento con la respiración, conectando con tu interior, con tu cuerpo, con tu respiración, una vez más, inhala, exhala, muy bien hecho, esta vez todos nos vamos a una plancha, ya sea completa o con rodillas en el suelo, y bajamos despacito con los codos pegados al cuerpo, chaturanga, muy bien, tope de los pies en el suelo, vamos a hacer tres cobras, manos abajo de tus hombros, sube un poquito, y baja hasta abajo frente al suelo, vamos por la segunda, puede ser igual o un poquito más alta, mantén los ojos, los hombros lejos de las orejas, baja despacio, y una vez más, subo poquito o mucho, dependiendo de cómo se sienta la espalda, y esta vez baja y quédate abajo, frente en el tapete, lleva los brazos atrás, puedes dejar manos viendo hacia tu cuerpo, o si ya llegas, puedes entrelazar tus dedos y exprimir tus homóplatos, luego levanta un poco tu pecho y tu cabeza, sin necesidad de ver muy hacia adelante, más bien que tu cuello quede largo, quédate ahí o sube los pies por cinco, sigue respirando, cuatro, gana toda la altura que puedas que no te lastime, tres, sigue respirando, dos, como que quieres tocar tus pies con tus manos, uno, y luego desenreda tus manos, suelta todo y baja manos debajo de los hombros, respira aquí una vez, inhalo por nariz, exhalo por boca una vez, muy bien hecho, apoya dedos de tus pies, empuja tu pecho hacia arriba, manda caderas hacia atrás, levanta rodillas del piso, perro boca abajo, muy bien, mira hacia adelante, dobla rodillas, camino salta, pies a manos, pies al ancho de cadera, media flexión, manos en las piernas, o en los muslos, que quede totalmente plano en la espalda, y luego suéltate al frente de abajo, vamos a hacerlo dos veces más, inhalo, media flexión, espalda plana, exhala, baja, si necesitas, dobla las rodillas un poquito, y una última, inhalo, alargo columna, bien plana, sin joroba, exhalo, hunda ombligo, bajo y suelto cabeza, ahora, brazos a los lados, mira al frente, y sube hasta arriba de pie, cuatro, tres, dos, junta palmas, y llévalas al corazón, exhala despacio, siente tus latidos, respira una vez, muy bien, suelta tus manos, pies bien firme, bueno, el pie derecho bien firme y anclado, dobla tu rodilla derecha hacia tu pecho, entrelazando tus dedos, cáchala, a lo mejor al principio medio que tambalea, entonces muévete despacito, si quieres puedes agarrarte de la pared o de un mueble, derecha a la espalda, piecito izquierdo en punta, de aquí pon tus manos en la cintura, lleva la pierna izquierda hacia atrás, y apoya el metatarso doblando la rodilla de enfrente, quedaste en desplante alto, rodilla sobre tobillo, desparrama dedos de tus pies, junta tus palmas al centro de tu pecho, y luego súbelas al cielo, quédate aquí un momentito, tú decides qué tanto hundes la cadera, qué tan intenso lo haces, sonríe, recuerda la intención de hoy, vivo en paz y en armonía, ok, ahí viene un reto, listos, vas a volver a postura de equilibrio, levantando la rodilla izquierda hacia tu pecho, cógela con tus manos, te puedes quedar aquí opción uno, o la opción dos, fíjate, vas a poner la planta de tu pie izquierdo, adentro de tu muslo derecho, si todavía no llega, puedes hacer esto, mira, puedes usar el área de la pantorrilla, el tobillo, entonces a donde llegue el pie está perfecto, la única zona que no queremos tocar es la rodilla, para no lastimarla, ahora presiona tu pie de abajo hacia la tierra, y tu coronilla hacia el cielo, si ya estás ahí súper estable, puedes elevar tus brazos arriba de tu cabeza, hello Messi, quédate unos segundos, mira un punto fijo, tu drishti, muy bien, lleva tus manos hacia la rodilla, aquí al frente otra vez, manos a la cintura, haz tu abdomen fuerte, patea al frente con tu pie izquierdo, con tu talón, y suave, baja dos pies al tapete, estuvo un poquito intenso, mueve tus hombros hacia atrás, sacúdete, relaja, reseteate, y vamos a hacer lo mismo ahora del otro lado, deja tu pie izquierdo abajo, desparrama los dedos, y vamos a subir, encontrando primero un punto fijo con tu mirada, sube la rodilla derecha, entrelaza tus dedos, espalda bien derechita, pie derecho en punta, muy bien, encuentra tu equilibrio, ahora manos en la cintura, estira tu pierna derecha hacia atrás, y encuentra tu desplante alto, apoyando el metatarso, tus 10 dedos de los pies apuntan hacia adelante, tu rodilla arriba de tu tobillo, para proteger la rodilla, hunde la panza, siente los glúteos fuertes, quédate allí, o lleva palmas al corazón, o lleva tus brazos hacia arriba, conecta con tu respiración, si sientes que tu respiración se hace corta, si te agitas, es una señal de que hay que bajarle al esfuerzo, te estás esforzando de más, respira profundo, muy bien, ahí viene el reto de equilibrio, apoyo bien el pie enfrente, y subo la rodilla derecha al pecho, cógela con tus manos, espalda derecha, hunde tu ombligo, muy bien, manos a la cintura, y te vas a tu árbol, puede ser que pongas el pie derecho adentro del muslo izquierdo, o acá en la pantorrilla o el tobillo, y luego tal vez palmas juntas al corazón, abre tu rodilla, abre tu cadera hacia un lado, el pie de abajo presiona firmemente hacia la tierra, pero tu coronilla quiere alcanzar el cielo, siéntete en equilibrio, balance, quédate ahí o sube tus brazos palmas juntas, como una flecha crece, hazte más largo, más alto, concentración, vuelve a coger tu rodilla hacia tu pecho, muy bien, manos a la cintura, y vas a patear tu talón derecho hacia el frente, fuerza en la pierna y abdomen, por un segundo, y luego bajo dos pies al suelo, eso, relaja tus hombros, puedes hacer como círculos hacia atrás, sacude, un suspiro, y luego vas a acomodar tus pies de esta manera, los vas a sacar hacia afuera, más o menos tantito más abiertos del ancho de la cadera, inhala, sube tus brazos, y luego exhala palmas juntas, te vas a malasana, yogi squat, fíjate como mis pies y rodillas apuntan en la misma dirección, me puedo quedar codos en los muslos, o te puedes seguir a esta como ranita, en la que se levantan los talones, se abre cadera y las rodillas, y aquí te puedes quedar jugando un poco, puedes moverte del lado al lado, si algunos de ustedes ya pueden bajar los talones al suelo, háganlo, y la otra opción es, si ya llegaron los talones al piso, palmas al corazón, hombros lejos de orejas, alarga columna, pulgares sintiendo los latidos del corazón, y recordamos nuestro Sankalpa de hoy, nuestra afirmación que dice, vivo en paz y en armonía, muy bien, pon tus manos ya sea al frente o atrás, y bájate hasta el piso hasta quedar cruzado de piernas, reacomoda tus glúteos, manos sobre tus rodillas, suaviza tu mirada, cierra los ojos por unos segundos, muy bien, ya tus palmas al centro de tu corazón, con tus pulgares sintiendo tus latidos, inclina tu cabeza ligeramente al corazón, toma un momento para agradecerte a ti mismo, por haberte presentado en tu tapete hoy, recuerda nuestro Sankalpa de hoy, nuestra afirmación, vivo en paz, y en armonía, desde lo más profundo de mí, hasta lo más profundo de ti, Namaste, Namaste, muchas gracias por acompañarme, espero que te hayas sentido de maravilla, déjame un comentario para saber que estuviste por aquí, y espero verte muy pronto de nuevo en la siguiente clase, Namaste, para llevar tu práctica al siguiente nivel, te invito a que te unas a mis clases de una hora exclusivas para miembros, en el enlace que te dejo aquí abajo, Namaste, y y y y